Abre, abre tu corazón, abre tu corazón hacia las cosas buenas, abre tu corazón hacia las cosas importantes, abre, abre tu corazón para que te acontezcan cuestiones de amor que estremezcan esas personas que están a tu alrededor, abre, no dejes de abrir ese corazón tan maravilloso que se te ha entregado, abre para que entren cosas. Buenas en ese corazón, abre, pero abre ese corazón, no lo dejes cerrado, abre ese corazón a la bondad, abre ese corazón al amor, abre ese corazón a la paz, abre ese corazón a la felicidad, abre ese corazón a la ternura, abre ese corazón, pero no dejes de abrir ese hermoso corazón con esos sentimientos tan brutales, esos sentimientos, pero abre, abre ese corazón tan maravilloso que la vida te ha dado. Gracias. 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 Gracias.